¡Sapito! Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más y poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro lado Das un rinco alto y vuelves al tensión ¡Sapito! Vas para adelante, más y poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro lado Das un rinco alto y vuelves al tensión Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar ¡Eh! 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 Vas para adelante, más y poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Haz un brinco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando rinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque estés tu escolito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el zapito, dando rinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque estés tu escolito, tú puedes brincar